Puede haber tecnología, puede haber muchos medios, puede haber medios digitales, hay que contar historias, crear estrategias, pero al final yo creo que la relación cliente actual con la agencia tradicional eso ya está muerto y hay que inventar un buen modelo. Esa atomización que tú dices de las agencias que hay ahora es fruto de que muchas grandes multinacionales han ido desapareciendo y los grandes profesionales que estaban en esas compañías se han tenido que buscar la vida creando esas booties pequeñas creativas, pero siguen aplicando normalmente el mismo motor, el mismo modelo de negocio. Una agencia normal de publicidad y comunicación intenta cerrar con un cliente un proyecto de dos o tres años con un fin y a partir de ahí se calcula un tipo de hora según el proyecto que se va a hacer y las inversiones, la agencia cobra más creatividad y unos proveedores que hacen un desarrollo. Y lo que hacemos es que nosotros nos vendemos tiempo, las agencias normalmente venden tiempo, calcula el tiempo, nosotros vendemos tiempo, vendemos el valor de lo que hacemos. Cada cliente en la análisis del proyecto también analiza cuál es tu posible rendimiento, dónde puede estar el negocio. Si yo vendo, por ejemplo, yo tengo un caso de vender MP3, entonces se llegó al acuerdo de por cada unidad vendida tanto porcentaje. Cada uno es diferente. Si uno quiere notoriedad, pues iremos entonces a un tema de KPI de notoriedad. Lo calculas y lo consigues y te lo dan.